Quizás sea coincidencia, pero me parece que es demasiado casual El que me hayas conocido, quizás de casualidad, pero al verte aquella tarde Presentí que mi futuro, presentí que mi futuro llegaba con claridad Coincidencia o casualidad, que maldad son la misma cosa El caso es que ahora mismo, tú y yo, los dos vivimos un mundo de rosas Es posible que el destino, del que todos, todos dependemos Decidiera que tú y yo, andáramos el mismo camino Porque desde aquel instante, tú detrás y yo delante Tú delante y yo detrás De la mano caminantes Oh yeah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Coincidencia o casualidad Coincidencia o casualidad, que maldad son la misma cosa El caso es que ahora mismo, tú y yo, los dos vivimos un mundo de rosas Es posible que el destino, del que todos, todos dependemos Decidiera que los dos vivimos un mundo de rosas Decidiera que tú y yo, andáramos, andáramos el mismo camino Porque desde aquel instante, tú detrás y yo delante Tú delante y yo detrás De la mano caminantes Oh yeah Coincidencia o casualidad Que más da son la misma cosa Yeah El caso es que ahora mismo tú y yo Los dos vivimos un mundo de rosas Los dos vivimos un mundo de rosas Los dos vivimos un mundo de rosas